Hola que tal, bienvenidos de vuelta a Battlefield 1 Donde ahorita estamos en el mapa Déjame ver como se llama el mapa Algo de noches no se que Pero se ve bonito la verdad Creo que nunca había jugado aquí de hecho Me estoy dando cuenta que en varios mapas no he jugado todavía Bien, dale, 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 que no se escape Escapa Bueno ni modo No No Me nos dio la vuelta el mendigo Mátenlo, 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 mátenlo No, lo mató Chale ¿El médico no tiene sus fusiles? Es que no puedo checar Quisiera poder escoger sus fusiles con el médico Bien Uepa Ya lo mataron, ¿verdad? Sí, ya lo mataron Vamos Hacia adelante Nos están quitándose ¿Apá que hay unas luces por ahí? A ver Hay que hacerlo más cinemático así Se ve más chido Uy, me asustaste Güey, qué buenísima compadre No Soy malísimo Lo siento A ver Vamos para acá A ver si puedo aparecer con él Mira, están recuperando No, olvídalo Estaban consiguiendo F Pero No funcionó Ah, no le puedo dar ¿Dónde hay enemigos? ¿Qué rayos? No puedo agarrar F1 Al diablo Me voy Ah, se me fue Recarga Apúrate Listo Los mató los dos Se fueron En serio Muerto ese Bien La luz Fuck Uh Chintewa Están pushando hacia B A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver Sí, mira por aquí Pues también hay que pushar hacia T, ¿no? O sea Creo que están yendo hacia A también Déjame ver si puedo detenerlos aquí Eh, no veo nada Estamos perdiendo el objetivo, bravo ¡Bravo! Justo donde estaba yo A ver Déjame ver qué encuentro Con cuidadito No veo a nadie aquí ¿Mataron a alguien por aquí? Mira, esta sería la miniatura Nice Medio rara, ¿no? La miniatura, pero Yo también podría tomarla Desde aquí, mira Bueno, ya que se quite La mendiga cosa esta Ahí está Este mapa no tiene muchas Partes donde pueda tomar una miniatura A lo mejor donde está la luz Podría ser ¿Les di? Ah, tenía una escopeta No puede ser Oye, en este mapa es buena la escopeta, ¿eh? Déjame probar eso Porque como Todo es tan O sea, hay demasiada niebla A lo mejor es buena idea ¿Cómo era para la escopeta? Ah, no, era en apoyo No, en En asalto, ¿no? Asalto Carabina Escopeta de trinchera Es esta, ¿verdad? Sí Están atacando allá también Vamos para allá Bien, 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 bien Voy contigo, compañero Holy shit Ok No vi el tanque ese Ay, Dios Tengo que ponerme las pilas Voy 1-5 También están atacando Acá atrás, Dios A ver Con que tengamos A, B y C Yo creo que estaría bien A ver si puedo disparar desde aquí ¡Uh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No, hombre Estaba Horrible A ver Voy a intentar Irme por aquí Todavía quiero ver Si la escopeta sirve de algo Pero es que No me ha tocado No, hombre Compa Estaba llenísimo No, hombre A ver Voy a intentarlo Pero ¡What the fuck! No Adiós Adiós Hasta la próxima Olvídalo Sí Ah, ya no hay Niebla No, entonces Voy a regresarme Al médico A ver Así Así Sí Se ve bien La Screenshot Sí, ya sé Ya sé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bravo? Me asustaste Me asustaste Compadre Lo mataron No No sé si le di Con la Granada A ver No Apúrate Por favor Pues vamos para acá Al diablo Vamos para acá Vamos para acá Oye, se ve muy bonito Ahora el mapa ¿Eh? Dios Mira más Hermoso Vamos para F Esto o puede salir muy mal O muy bien Parece que no hay nadie De hecho Somos demasiados aquí Para Para que no esté defendido F La verdad Mejor vamos a E Creo que le di No, no le di Olvídalo ¿Estará por aquí el sujeto Todavía vivo? No sé si murió Probablemente no Bien Esta fue buena Irnos por atrás Cuidado 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 Voy a intentar revivir a ese No, olvídalo Lo voy a curar a ti Ok ¿Ahora para dónde? ¿Quieren ir para acá? No veo a nadie What What Le reviví ¿Qué rayos? ¿Se fue? ¿En serio? Pues ni modo Ay no Nos están quitando Otra vez Los de atrás Voy a ver Si puedo conseguir F Yo solo Bueno Yo solo no Entre comillas Porque están estos tipos ¿No? No O tal vez no A ver Lo voy a intentar Al diablo Con cuidadito No hombre Son como 40 por ahí A menos que lo rodé Si los hago pensar Que ya no estoy ahí Hola Te sigo compadre What The fuck Creo que no me ven aquí en el piso Vamos Por aquí Por aquí Rápido Vamos 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 A por F Es un tipo ese Uy Qué rayos Estaba en la oscuridad Medio malo Para disparar el tipo También ¿No? Ahora yo estoy aquí Compadre Uy No lo vi No Por atrás Qué asco Podría ir con escopeta Ahí Ah Bien Bien Pero les di tiempo Para que Bueno No sé si les di tiempo La verdad Pero Parece que están atacando Bastante bien por acá Por allá Por atrás No Revive Por aquí Por aquí no veo un tipo What the fuck Viene un médico Parece que sí Parece que sí Parece que sí Gracias Me voy Nos están quitando C A ver ¿Cuáles tenemos? Tenemos A, B, C Te sigo compadre Vamos a C Uy Muerto Lo revivo Bien ¿Hay alguien por ahí? No sé A quién le están disparando La verdad Ah, ok Allá abajo Sí, ya me di cuenta Gracias No Ay, no lo vi Es súper fácil De que te Lleguen por atrás Refíndanme Defíndanme Defíndanme Vamos para E What the fuck Muerto Joyson Revive Están por aquí Adentro Verdad ¿Qué tal si Les meto Una bombita? Ay Eras compañero Perdón Te metí una bomba Ten, ten Cúrate Cúrate Ah Tenía escopeta No puede ser Hemos perdido El objetivo Delta Eh, feísima La verdad Chale No, se están Quedando todo Otra vez Ay, Dios Bueno Ah, ya la están Consiguiendo Pero tenemos que ir Por No puede ser What the fuck Revive Recarga, recarga, recarga Ay, Dios Santo ¿Algún médico? No No, no Olvídalo No, hombre Mis compañeros Están rindiendo Al parecer Dios La masacre Que hubo aquí No manches Dios A ver Corre y mira a este Y también a este de acá Bien Ay, me mató Chinte A ver No más Los que están Muriendo Dios Santo Incluyéndome A mí No, hombre Compa No, hombre Bueno Creo que Está yendo Bastante mal ¿Cuál era la Metralladora Que me gustaba? ¿Era esta, verdad? ¿O era esta? Era esta Vamos a ver si Cambiándome a esta Me va un poquito mejor Bueno, es que Yo voy El décimo O sea, tampoco voy tan mal El problema es que No estamos avanzando Es ese problema Voy a intentar Irme para Para allá A ver ¿Cuál es el camino? Por aquí ¿Me choca? Ay, me salí de la sola Ups, perdón Me choca que El mapa Cuando lo haga Más grande Cambie la posición En la que lo veo No sé por qué Hace eso No, hombre Ni lo maté Malísimo La verdad Malísimo Soy Voy a regresar Al apoyo El deablo Ok, están consiguiendo No, no Están quedándonos Voy a intentar Recuperarlo Pero no prometo Nada Murió Bien Aquí hay un tipo What the fuck F No, hombre ¿Nos mataron también aquí? No, no, no Ya, varió madres Ya Ya no hay salida A ver Déjame ver Si puedo ir a aparecer Por allá Es que A lo mejor Es porque Fui demasiado A lo loco Aquí en A Fui demasiado A lo loco Y pues Claramente Nos mataron ¿Cómo no? Hip hop Hemos tomado El objetivo Bravo Por aquí hay gente Hay que tener cuidado No hay nadie ahí Un poco acá Bien Parece que Se fueron La pregunta es ¿A dónde se fueron? Ok Parece que no hay enemigos Por aquí Necesitamos algo Para darle la vuelta ¿Por qué me disparas, güey? ¿Qué raíz te pasa? No, hombre Ya lo mataron Bien Gracias, compañero Porque apesto Terminé de recargar Por ahí un tipo No No, hombre Es que ahí necesito Una escopeta Justamente Y si me cambió La escopeta A ver Corre, corre, corre A ver si Nunca he sido O sea, nunca he sido Bueno con la escopeta En Battlefield Pero bueno Voy a probar Aunque ya para qué No, porque ya no hay Peligro Bueno, ni modo Voy a intentar Irme para No sé Para Para C Supongo Bien Lo mataste Hay otro enfrente ahí, eh Cuidadito Déjame ver Si lo puedo matar Con la escopeta No lo veo ¿Lo habrá matado? Parece que Ah Uh Muerto Vamos a C Corre, corre, corre Corre, corre No, puede ser Y me mata con una pistolita Dice uno Por favor Solo terminen el juego Ay Perdimos completamente Epísima Pues voy a seguir Con la escopeta A ver Estamos en C ¿Verdad? No le di ni una No hombre Ya, ya me rindo El diablo Ay Esta partida Inició bien Y terminó terrible Pero ni modo No pasa nada A veces tienen buenas partidas A veces Otras no tanto No Ok Me están Haciendo pedazos Dios santo Hemos tomado Hemos tomado El objetivo Charlie Bueno ¿Y qué tal? ¿Les gusta la partida? No fue muy Buena La verdad Pero Yo creo que Si la subiré Aún así Tuvo momentos Interesantes Voy a ponerle GG ¿Cómo era para escribir? Eso me olvidé Pero bueno No importa Ya, ya hablo GG No importa No importa Gracias.